Hoy tenemos con nosotros a Joaquina Ramiro Rouco, que es documentalista y bibliotecaria con amplia experiencia en centros de documentación y en archivos. Ella nos va a hacer una selección de recursos documentales que están disponibles en Internet y permite la consulta y el acceso libre y gratuito a documentos de diversos tipos. Bueno, pues muchas gracias Joaquina por estar aquí. Muy bien, perfecto. Bueno, pues buenas noches a todos y a todas. Veo que se va conectando gente. En principio, bueno, esperemos que a medida que antes, sin que pasen muchas diapositivas, se vaya conectando a todo el mundo que haya querido conectarse y si no tenemos problemas de comunicación. En principio, bueno, tal como os comentó Paula y como veis ahí en la primera diapositiva, la idea es presentaros un grupo de recursos documentales para la investigación en acceso libre, en acceso abierto, que dan disponibilidad al acceso a contenidos de diferentes materias, y ahora los iremos viendo, a contenido completo de los recursos, acceso libre y gratuito, ¿vale? Entonces voy a empezar, ¿cómo no? Con la primera diapositiva que es directamente donde digo que… A ver si me deja pasar. A ver, aquí está. Donde digo un poco en qué consiste lo que vamos a ver, lo que vais a ver ahora, ¿vale? En principio, evidentemente, por temas de tiempo y no se van a presentar todos los que hay en el mundo mundial, que está claro, pero tal como pone ahí, lo que voy a hacer es presentar un listado selectivo que yo he seleccionado y ahora, a partir de esto, os diré por qué son esos los que he seleccionado y que permiten eso que os decía, la consulta y el acceso en texto completo a documentos de diversos tipos, artículos, tesis, bueno, capítulos de libros, ponencias de congresos, trabajos de alumnado de vecinas, de investigación, lo veremos a medida que vayan pasando los repertorios que íbamos viendo, os diré en cada uno más o menos aproximadamente lo que se puede encontrar, qué tipo de documentos se pueden encontrar, ¿vale? Y tal como os decía antes, el acceso es libre y gratuito y ese acceso a esa documentación en texto completo es muy útil para la investigación en muchos ámbitos del conocimiento y la puesta al día también, ¿eh? Para la gente que quiere estar autorizada, pues en el caso de los bibliotecarios o de los documentalistas en el ámbito de la biblioteconomía o de la archivística o de las ciencias de la información. Están divididos los recursos por artículos, que es lo que se puede encontrar en ellos, ¿eh? Por ejemplo, primero vamos a hablar de artículos especializados y no es que en algunos se pueden encontrar documentos de diversos tipos y lo le diré, ¿vale? Pero he tenido que establecer, en vez de ponerlos a lo mejor por orden alfabético, pues establecer una pequeña división y luego a medida que vayamos viendo cada uno, pues os iré explicando, ¿vale? Quería decir que, bueno, estos recursos, el hecho de que haya tantos, bueno, los que habéis estudiado hace poco, pues ya muchos nos conoceréis, los que hemos estado acabado de la carrera hace más años, pues hay algunos que han ido surgiendo hace poco o que son reconversión de otros, pero bueno, la idea es que la asistencia de estos recursos en acceso abierto parten de dos cosas. Primero, del avance de la tecnología, ¿eh? Que nos ha permitido, la tecnología nos ha permitido, pues el tener unos recursos disponibles en Internet gracias a los protocolos de comunicaciones, al software libre, sobre todo para los repositorios digitales, lo que son también las bibliotecas digitales, nos ha permitido tener esto. Y aparte hay la voluntad, como es la iniciativa de software libre, con la declaración de Berlín, para que muchas instituciones se han comprometido a que todo lo que investigan, todos los documentos que pueden servir para gente interesada en su ámbito del conocimiento, para estar al día, para documentarse, pues también los ponen a disponibilidad de la comunidad investigadora, científica y del público en general. Bueno, entonces, de ahí parte la asistencia cada vez más de recursos documentales para la investigación disponibles online en acceso abierto, ¿vale? Pues en principio, todos estos recursos que vamos a ver ahora son multidisciplinares, salvo una excepción que luego comentaré y que está ahí por una causa y la comentaré luego, pero son multidisciplinares, con eso quiero decir que recogen documentos en todos los ámbitos del conocimiento, no están especializados en uno concreto, habrá algunos repertorios que recojan a lo mejor más ciencias sociales o otros a lo mejor más ámbito ciencias puras o ciencias aplicadas, porque la institución propietaria del repertorio se dedica más a eso, pero en principio los que vamos a tratar son multidisciplinares, tal como yo he dicho, excepto uno, que es el I, si lo veremos después y ya sabréis por qué, ¿vale? Entonces vamos a ir viendo uno por uno, en principio hay, tal como veréis ahora, una pequeña explicación que comentaré y luego iremos viendo pantallazos de lo que son diferentes páginas web de cada uno de los sitios web de los repositorios, ¿vale? Y estamos en artículos, tal como pone aquí, artículos especializados, o sea, artículos para propiamente hablar de revistas especializadas, ¿vale? De todos los ámbitos de conocimiento, ¿vale? Y entonces el primero, y lo conoceréis seguramente, muchos de vosotros, muchos de vosotros lo habréis consultado porque lleva bastantes años funcionando, cada vez se va ampliando más, evidentemente, y es DOAG, ¿eh? El Directory of Open Access Journals, tal como dice el nombre en inglés, es un directorio de revistas en acceso abierto, o sea, que lo que recoge son revistas científicas y académicas en acceso abierto de eso, como os decía, multidisciplinar, de todas las materias científicas y académicas de conocimiento, ¿vale? Y está destinado sobre todo a los investigadores, pero bueno, como no se requiere ningún permiso especial para acceder, el público en general, los usuarios, puede ser cualquiera, ¿vale? Están, en sus exposiciones, dice que son investigadores, se lo dice el propio repertorio, porque bueno, porque las revistas son científicas, ¿eh? Científicas de cualquier tipo de ciencia, ciencias sociales, humanas, ¿eh? Y ciencias puras y aplicadas. Bueno, y tal como dice ahí, que indica el propio repertorio, las revistas que incluye este directorio utilizan un sistema de control que garantiza la calidad de los contenidos, es decir, que las propias revistas, para que estén incluidas aquí, tienen que tener un sistema de control, como, pues, un comité editorial que revise, una política de calidad, estar en acceso abierto sin tener ningún periodo de embargo, o sea, siempre son revistas que garantizan que el acceso es inmediato en el momento que se publican los contenidos en abierto, ¿vale? Y, además, tienen que tener, un requisito importante es que tienen que tener ISSN, ¿vale? Número internacional normalizado. Bueno, pues, aquí vamos a ver la primera, la pantalla, la página de inicio, ¿eh? De DOA. Y aquí, como veis, pues, nos pone, bueno, aquí arriba pone, aquí arriba donde tengo el cursor, pues, eso, dice texto libre, a texto completo, tal como os decía, son revistas con calidad controlada, científicas y escolares, académicas, ¿eh? Que todos los ámbitos de conocimiento en múltiples lenguas, claro, evidentemente, pues, ellos no discriminan por lenguas, discriminan por calidad, se les exigen unas calidades para que estén incluidas aquí y las pueden incluir, una cosa muy importante, tal como veis aquí, pone, size, size, journal, quiere decir que una institución o una persona puede recomendar, pues, ponerse contacto a través de un formulario, una revista, una publicación periódica, ¿eh? Ellos la valorarían, si les interesa, pues, se pondrían en contacto con los responsables de esa revista para incluirla en el repertorio, ¿vale? Como veis aquí, en el menú de la izquierda, tiene un buscador, que es en el que estamos ahora, la búsqueda, ¿vale? Y todo eso puede buscar en títulos de revistas, nos interesa, pues, aquí en journals, o buscar en todos los artículos, en los artículos de todas las revistas que contiene el repertorio. En CIDO, es importante saber que, claro, está bien que tenga un buscador global para todas, las revistas, tal como veis aquí, hay 7.412 revistas ahora, ¿vale? Lo que pasa es que el buscador no es, no tiene una búsqueda avanzada, entonces, bueno, si buscas un autor concreto, bueno, es útil, pero a lo mejor buscar materias, hay diferentes campos, luego veremos qué tipo de revistas contiene, pero la idea es, sobre todo, si estáis interesados en un ámbito del conocimiento, es ir aquí a Browse, que es a donde vamos a ir ahora, a la siguiente diapositiva, y entonces ver qué revistas se recogen en el ámbito de conocimiento que nos interese, ¿vale? Vamos a ver el siguiente y vais a ver cómo es, ¿vale? Yo he hecho un Browse y he imprimido una pantalla y el Browse, estas son todas las materias, es multidisciplinar, pues, eso es de agricultura, biología, química, historia, lengua, literatura, ciencias sociales, tecnología, son todos los ámbitos de conocimiento que recoge este directorio. Entonces, he hecho una, si se pinza aquí, en el árbol, digamos, del directorio de materias, pues, he hecho uno en ciencias sociales, bueno, por el hecho de que estamos, supongo que la mayoría de los que estamos aquí trabajamos en el ámbito de la documentación, de la biblioteconomía, de la archivística, y estamos en este ámbito, ¿no? Entonces, vamos a ir al siguiente y veis, bueno, se viene un poco pequeño. Esto es lo que recogería ciencias sociales, y nosotros estamos aquí abajo, en Library de Information Science, y pone, pues, tal como pone aquí, ahora, y eso está hecho hace poco, está bastante actualizado, pues, sobre 126 publicaciones periódicas de este ámbito, ¿vale? Pues, el browse es importante porque podemos ver, podríamos ver las revistas que están recogidas en este directorio, y luego, bueno, luego podríamos ver en ellas qué revista, qué contenido exactamente más nos interesa, o, ya os dije, como tal, os dije antes, podemos hacer una búsqueda propiamente en todas las revistas a la vez, lo que pasa que, bueno, evidentemente será un poco lenta, y aparte no tiene una búsqueda muy avanzada, pero, bueno, si buscamos un autor concreto, nos puede servir, por ejemplo, con un título concreto, evidentemente. Para buscar por materias es mucho más útil usar el browse, ¿eh?, ir a la materia concreta y ver qué revistas están, ¿vale? Tal como veis aquí, y se ve mejor en el anterior, tienen unas RSS, una sindicación de contenido que nos permite, si nos apuntamos a ellas, recibir en nuestro lector de RSS, pues, se actualizan con nuevas revistas, con nuevas publicaciones, pues nos podemos apuntar y nos lo podemos leer para estar alertas de eso, para estar alertas de lo nuevo que van publicando, por si a lo mejor en nuestro ámbito de conocimiento hay algo que queremos seguir también, entonces nos da la alerta de que se ha incluido esa revista, ¿vale? Bueno, y aquí habla de estadísticas, diferentes cosas, que ya no nos vamos a centrar. Vale, pues esa es una, ¿eh?, el DOA, ¿eh? Es, ya os dije, tal como veíais ahí también, es multidisciplinar, diferentes ámbitos del conocimiento, todos los posibles, múltiples lenguas, les da igual, pero exigen unos criterios de calidad para las propias revistas. Este que vemos aquí es español, es de revistas, no sé si os sonará una plataforma que hace unos años desapareció, que era Tecnociencia, que también era la responsabilidad del FESIC y de la FESIC, bueno, pues este digamos que es el hijo de Tecnociencia, el Tecnociencia desapareció y después con parte de esa plataforma Tecnociencia crearon estas revistas, que es también una plataforma en acceso abierto, en open access, a revistas científicas españolas e iberoamericanas, ahí pone 500, eso está hecho hace como tres semanas, una cosa así, y ahora ya he visto esta mañana que ya hay más de 600, en concreto esta mañana había, en vez de 500, como pone aquí, 611, o sea que están trabajando en ello, y eso son revistas propiamente también en formato electrónico, también multidisciplinar de cualquier ámbito temático y tal como era Tecnociencia también está el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el que impulsa esto y el que lo coordina. Estas son, la diferencia con las otras es que solo son revistas publicadas en España y en países de Euroamérica, ¿vale? Y ahora vamos a ver pues una pantalla de cómo es la página de inicio, es esta, tal como pone ahí, revistas del CSIC, pues esto nos permite, como veis aquí, búsqueda en propios artículos, todos los artículos, búsqueda a la vez de todos los artículos en la publicación y aquí lo mismo que antes con el browse que hacíamos en DOA, pues aquí también nos permite ir por cada una de estas temáticas, de estas grandes temáticas, pues es una especie de browse, se llama directorio, bueno pues es un browse, iríamos ahí y nos diría las revistas que había por cada disciplina temática, ¿vale? Y también tiene unos criterios de calidad, también que bueno, si vais ahí y los consultáis, veréis que es lo que les piden, lo que piden a la revista, ¿vale? Vamos a ver, la siguiente, ah bueno, ya no tiene más esta, simplemente comentaros eso, que aquí mirad, aquí pone 578, bueno, va cambiando, ¿eh? 611 en total esta mañana, yo os digo. Y una cosa interesante es que mirad aquí donde tengo la flecha, pone buscador de revistas en tu web, ¿qué es esto? Bueno, pues cuando consultéis, si os interesa, nos permite, vamos, si pinchásemos ahí, nos da el código URL que nos permite insertar, es un buscador propio para buscar aquí nuestra web, con lo cual si somos una empresa, un centro de documentación, una biblioteca pública o nosotros mismos y tenemos una web que trate sobre, pues no sé, sobre lo que queramos, pero queremos que nuestros usuarios puedan buscar contenidos en esta plataforma de revistas, pues nos da un buscador, lo típico, pues los que sabéis o tenéis una web y tenéis un buscador de Google, pues igual, si iríamos aquí, nos da el iconito del buscador y nada, lo podríamos insertar en nuestra web, es una opción interesante. Bueno, pues esta es española. Ahora vamos a ir a la siguiente, que está aquí, se llama OpenAire y no sé lo, bueno OpenAire, bueno en inglés, ¿eh? No sé si lo conocéis, es relativamente nuevo, porque veis aquí, tal como pone aquí, es un proyecto del séptimo programa marco de la Unión Europea, o sea, que es un proyecto, este OpenAire está financiado y realizado por la Unión Europea y lo que consiste es que es una tendencia también hoy en día que agradecemos mucho a los que trabajamos en vigilancia tecnológica y ciencias puras y aplicadas y es que los programas de financiación, como el programa marco de la Unión Europea, que es un programa, para los que no lo conocéis, es un programa que financia proyectos de I más D, de investigación y desarrollo de ámbito europeo para todos los países de la Unión Europea y en el que en este programa marco hay muchas instituciones españolas públicas y privadas que están participando, una de ellas, una de las más conocidas es Tecnalia, el Centro Tecnológico Tecnalia, no sé si suena, ¿es vasco? Bueno, pues la idea es que de ahí salen muchas publicaciones de los proyectos, se publican, se dan conferencias, se publican artículos y hasta ahora, hasta ahora pues cada institución los publicaba donde más o menos le interesaba o podía publicarlas. Vale, pues ahora desde, si no me equivoco, es desde el año pasado, pues la Unión Europea en el séptimo programa marco, lo que está y es directamente obligando a que, es que a todos los productos documentales que salgan, tal como pone aquí, de la investigación financiada por la Unión Europea en el séptimo programa marco, cuando se acabe el séptimo, se sale el octavo, se depositen en este repositorio, en Open Access, en Open Aire, perdón. O sea, que en este repositorio va a haber todos los artículos y todas las ponencias o otro tipo de publicaciones que salgan de proyectos de investigación financiados por el propio programa marco. Y entonces lo que apoya es, evidentemente, la publicación es gratuita, pero sí que hay una obligación a que los responsables de esos proyectos de I más D publiquen en Open Aire. Y además lo que hace, lo que hace la Unión Europea es, tal como pone aquí, es crear un depósito especial. Es decir, hay países donde hay investigadores que trabajan que no tienen acceso a un repositorio digital, en acceso a directo para publicar sus artículos. Entonces, lo que hace Open Aire con la Unión Europea en este repositorio es darles una cosa que ellos llaman, aquí pone depósito especial, luego en la web le llama repositorio huérfano. Huérfano porque, digamos, que no parte de ningún proyecto del programa marco, pero dan esa facilidad. Pues, imaginaos, ahora hay países que están, digamos, intentando entrar a la Unión Europea, pues, compañía o algunos así, que no tienen mucha disposición de estos repositorios institucionales digitales, pues aquí se les permite, es como un depósito solidario, ¿no?, para que los investigadores puedan depositar. Ya os digo, fuera del programa marco, pero también está ahí. Y es interesante porque en esos países también se investiga y se le da un soporte a esos investigadores. Vamos a ver la pantalla. Esta es la pantalla de búsqueda del Open Aire, pero como dice aquí, es Open Access Infrastructure for Research in Europe, con investigación en Europa, pero solo en la Unión Europea. Los países que forman parte están aquí arriba, son los países de la Unión Europea. Aquí están los idiomas, ¿vale? Esta es la búsqueda avanzada, no es la página de inicio, la búsqueda avanzada y tiene diferentes campos, permite limitar por fecha, por documento, por programa. Ya os dije, cuando se acaba el séptimo programa marco, pues empezará el octavo. ¿Vale? Por áreas científicas, o sea, por temática y por tipos, por repositorios. Bueno, pues esto sería, aquí pone, mirad cómo pone aquí, las publicaciones del séptimo programa marco, es lo que recoge. Aquí, bueno, habla un poco de lo que son, cómo se depositan las publicaciones. En principio, las depositan los propiamente instituciones que participan en el programa marco. En la parte que os dije, que es lo que es el repositorio huérfano, si lo, si vais a este repositorio y lo pintáis aquí, se os explicará que tienen que hacer los investigadores particulares, que no tengan, que no participen en el programa marco, que quieran depositar aquí porque no tienen un repositorio, o no les ofrecen esa asistencia y ese soporte. ¿Vale? Es un repositorio, si entráis en él, cuando entréis, que por ahora tiene muy pocas publicaciones, porque ya os digo, empezó hace poco y el séptimo programa marco no lleva mucho tiempo, muchos años trabajando. Mirad, está creado, tal como veis aquí abajo, 2010-2011 y ahí empezó este repositorio a funcionar. Pero es una tendencia que se les está pidiendo a todos los gobiernos, al español también, al anterior y al este. Cuando había, entonces había el Ministerio de I más D, aunque ahora no lo haya, que se lo han rehecho de otra manera, es que todo lo que salga, todas las publicaciones, las documentación pública que salga de los proyectos financiados con financiación pública, tengan un depósito digital donde la gente los pueda consultar. Esa es la idea. Bueno, pues el Open es como el germen de esa tendencia. ¿Vale? Y aquí podemos encontrar, pues en caso de España, si buscamos publicaciones de centros, pues por repositorio o por lengua, por ejemplo, en castellano, encontraríamos todo lo que está en castellano. Encontraremos en diferentes idiomas. No les exigen que estén en inglés. La mayoría estén en inglés porque participar en el programa Marco exige que la documentación sea toda en inglés. Pero los países, los proyectos que participen aquí, las instituciones que participen están obligadas ahora, en el programa Marco estamos ahora, a depositar en este repositorio. Obligados. ¿Vale? Vamos a ir al siguiente. El siguiente también es en castellano. Se llama Redalic y es muy parecido al que vimos antes de las revistas. También son revistas científicas de América Latina, España y Portugal, Iberoamérica. Pero en este caso lo gestiona la Universidad Autónoma del Estado de México. Y aquí hay más o menos unas 700, bueno, hay un poco más de 700 revistas. También es multidisciplinar de todos los ámbitos de conocimiento. Y su idea, este está más antiguo que Redalic. El Redalic es más antiguo que revistas, perdón. Estaba funcionando cuando estaba funcionando Tecnociencia. Luego Tecnociencia desapareció, como os comenté antes. Bueno, pues este es de esa época. Quizás se duplican un poco, porque habrá revistas que estén en los dos sitios, seguramente muchas. Bueno, pero está desde Iberoamérica y quizás allí sea más conocido. Vamos a ver la página de inicio de Redalic. Mirad, 758. O sea que tiene unas pocas más que, unas 100 y pico más que revistas. Pero bueno, como veis es bastante parecido. Bueno, tiene la nube aquí de etiquetas, de tags. Bueno, pues también se puede buscar una búsqueda normal, una búsqueda simple. Y luego la búsqueda avanzada, la que nos pone aquí, podemos buscar por artículos, pues por autor, por palabra clave, ¿sí? Y propiamente por títulos de revistas, por país, por área temática, no, búsqueda alfabética por título. Y es interesante, bueno, todas las muchas de las de América Latina que no están recogidas, en la que vimos antes en las revistas, estarán aquí. Este es muy parecido, no me voy a parar más. Simplemente comentaros, que además, mirad, aquí donde tengo el cursor, lo mismo que el que vimos antes de revistas, es que es mi parecido, ¿eh? Pero tiene también Redalic en tu sitio web. Pues eso, también insertar, te da el código para que puedas insertar en tu sitio web un buscador propio que va a buscar aquí en Redalic. ¿Vale? Y aquí, bueno, hay diferentes idiomas para consulta, pero las revistas estarán en el idioma que corresponde, pues castellano, portugués, básicamente, ¿sí? Vamos a pasar al siguiente repartorio. Este es el propio del CSIC, que tiene que ver, que no es, este no es un repartorio digital, ahora lo veréis, seguramente muchos de vosotros, muchas de vosotros conoceréis estas revistas. Luego vamos a ver un ejemplo, además. Bueno, pues este es un recurso, no es un repartorio digital. Simplemente lo he puesto porque sí que es muy interesante, lleva bastantes años funcionando, ya no tiene que ver con el Open Access, es muy anterior a esas iniciativas de Open Access. Pero este recurso también permite el acceso al texto completo de las revistas publicadas por el CSIC, de las revistas publicadas en papel por el CSIC, luego las veremos. Aquí dice, y también lo dice el repertorio, que el acceso al texto completo de esos artículos está reservado en algunos casos a los suscriptores de estas revistas durante un periodo de tiempo establecido, lo que se conoce como periodo de embargo. En el CSIC es de seis meses. ¿Qué quiere decir esto? Que hay algunas revistas de esas que vamos a ver aquí, no son muchas revistas, que tienen por defecto un periodo de embargo. Entonces, si no estás suscrito, no puedes leer ese número hasta que pasen seis meses. Pero bueno, si no te has suscrito, las vas a poder leer a partir de seis meses. Pasa con algunas, solo de las que vamos a ver ahora. Vamos a ver la pantalla principal. Esto es la página de las revistas científicas del CSIC. Y os digo, son revistas publicadas también en papel. Lo que permite es el acceso al PDF de cada uno de los artículos. Nos dan el sumario y, como os dije antes, vamos a ver un ejemplo. Mirad, hay de ciencia y tecnología, de arte y humanidades y de ciencias sociales. Y vamos a ver el ejemplo este, de nuestro ámbito, de la revista española de documentación científica. Vamos a ver en la siguiente diapositiva. Mirad, esta es, digamos, si pincharíamos aquí, en la que vimos antes, y nos iría aquí y nos dice, bueno, en qué consiste esta revista, que se publica en esta revista. Y aquí tenemos el último número que ha salido, este es el último número de este año. Y aquí arriba, esto es común para todas las revistas estas que estamos viendo en el CSIC. En este caso, es esta, la de documentación científica. Nos permite ver el último número, tanto desde aquí como desde aquí, pero si pinchásemos aquí, iríamos a todos los números anteriores que van a estar disponibles ahí. Vuelvo a repetir que estoy entrando sin estar registrada. Este ejemplo está hecho como podéis hacer vosotros si entráis, como un usuario sin registrar. Y aparte me permite buscar en la revista. Vamos a ver la página siguiente, que sí que vamos a ver. Ah, no. Pensaba que había guardado un ejemplo. Bueno, pues iríamos aquí y ¿qué nos permitiría eso? Nos permitiría, pues ir, nos iríamos al sumario de este último número, o si nos interesa el número anterior, iríamos al sumario de los números anteriores y nos va desglosando todos los artículos que contienen. En principio, es un texto, como si fuera escrito, sin mucha historia, pero lo que es, lo que se accede es al PDF de cada artículo. Y esos PDFs me permiten guardarlos, ¿vale? Y esta es una revista, por ejemplo, esta, por esto la he puesto porque se consulta mucho en España y es muy conocida, entonces la conoceréis. Estos son los que hemos visto hasta ahora, son artículos de prensa especializados, o sea, revista, perdón, de revistas especializadas. Como habéis visto, de diferentes ámbitos del conocimiento, de cualquiera. Los primeros, algunos hemos visto que son, como DOA, de ámbito internacional o revistas o Redalic, más, menos internacional, bueno, iberoamericano. Y otros son de instituciones propiamente como esta, como el CSIC, lo que incluyen, pero ya os digo, esto no es un repertorio propiamente, pero está aquí, lo he puesto aquí porque es muy interesante y mucha gente consulta estas revistas del CSIC, de diferentes, pues hay otras como la revista de Metalurgia que también se consulta mucho, bueno, hay algunas que se consulta mucho, ¿vale? Ahora lo que vamos a ver son repertorios donde se incluyen artículos de prensa histórica y esto parte de proyectos de digitalización, ya no es open access, pero tal como comentaba antes, el avance de las tecnologías nos ha permitido, pues la difusión, por un lado la digitalización y por otro lado la difusión en plataformas web de recursos digitalizados. Bueno, pues estos son ejemplos. Y estos están aquí, ¿por qué? Podéis decir, ah, pero eso para investigar, bueno, pues para los historiadores o para épocas concretas o para épocas concretas que se hayan producido, pues en siglo XIX o siglo XX, pues la prensa es muy interesante, sobre todo en el ámbito de eso, los que trabajáis en el ámbito de las ciencias sociales o de las ciencias humanas, sabéis que a la prensa histórica, pues es básica para investigar. Pues la primera que sale aquí, aquí me he centrado, claro, evidentemente, como os decía, por efectos de tiempo, me he centrado en el ámbito español, ¿eh?, del alzado español. Entonces, primero, la que sale aquí primero es la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica. ¿Y esto qué es? Pues es un proyecto de digitalización de los principales periódicos españoles, ¿eh?, de la prensa española del siglo XIX y principios del XX. Y el objetivo de esto, ¿qué es? Preservar los materiales bibliográficos con valor histórico, preservarlos porque de manera que se digitalizan, no hay que consultarlos, no se estropean. Y por otro lado, difundir esa información, esos recursos informativos digitalizados, pues están en bibliotecas digitales, en este caso virtual, ¿eh?, se llama, y se pueden consultar desde aquí. Vamos a ver la página, una página de inicio de la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica. Bueno, no lo he dicho, pero bueno, depende del ministerio, ¿eh?, el de educación, cultura y deporte. Bueno, ¿a quién os voy a decir lo que consiste esta Biblioteca Virtual de Prensa Histórica? Bueno, pues ¿quién participa aquí? Pues las instituciones que han dejado sus fondos para ser digitalizados son varias. Pues hay desde bibliotecas, lo que se llaman las Bibliotecas Públicas del Estado, hay varios archivos que están participando, tanto históricos, provinciales o del Estado, y municipales, incluso archivos de editoriales y de fundaciones, y algunas universidades. Si entráis aquí, dentro de esta página, podréis ver quién participa, qué instituciones participan. Es un poco heterogéneo. Es un proyecto que está en marcha, que está vivo, o sea, que se van incorporando nuevos fondos y nuevas instituciones. O sea, esto no es un fondo, porque luego veremos uno que es de Biblioteca Nacional. Pues esos fondos, como en la prensa histórica no hay muchos ejemplares, muchas veces son ejemplares únicos, pues se han digitalizado allí donde están esos ejemplares. ¿Vale? Esta es la búsqueda avanzada. Mirad, aquí en el menú de arriba, que lo vimos también antes. La búsqueda avanzada nos permite buscar en diferentes campos, pues título, la biblioteca hay aquí. Si vais a búsqueda avanzada, lo que os decía, si tuviésemos la web lo podríamos ver. Pincharíamos aquí y aquí vemos todas las bibliotecas que participan. Y yo os digo que son muchas. Y se van incorporando más, porque en el momento que tienen fondos de prensa histórica, pues las van digitalizando. ¿Vale? Y se puede discriminar, eso, por biblioteca, por comunidad autónoma, nos sale un mapa, nos podemos decir, ah, pues quiero ir a, pues no sé, a Galicia y los periódicos de Coruña, porque a lo mejor sí que estoy haciendo una investigación sobre un hecho que ha acontecido en Coruña. Entonces, bueno, le invito a la búsqueda, hombre, yo necesite. Pues, y demás de publicación, esta es la búsqueda avanzada, pues por fecha puedo combinar. ¿Vale? Aparte de eso, aquí veis que hay en este menú, en el calendario me salen por fecha. Si puedo decirme, en vez de, aparte de la búsqueda avanzada, si quiero discriminar y de buscar un periodo concreto, me sale qué periódicos hay en esa, me sale un directorio por años y me salen qué periódicos, qué prensa había en esos años. Entonces, puedo consultar desde ahí. ¿Vale? Las cabeceras, pues en las cabeceras me permite ver las revistas, los periódicos, la prensa, que se puede consultar entera la cabecera, por lugares, lo que os decía antes. Que ponía aquí comunidades autónomas, pues nos sale un mapa y me dice, pues puedes seleccionar en el mapa. Son otras formas de buscar. Digamos, es como hacer un browse por diferentes aspectos, pero que están contenidos también en la búsqueda avanzada, pero bueno, permite diferentes estrategias de búsqueda de diferentes maneras. Bueno, las estadísticas me dice que se ha ido incorporando de sus estadísticas propiamente de cómo están trabajando. ¿Vale? Vamos a pasar a la siguiente, también de prensa histórica. Y esto está aquí simplemente porque me ha parecido curioso y muy interesante de cómo una institución, que en este caso una red de bibliotecas, de cómo la colección local de una red de bibliotecas ha creado un repertorio como este. Este se llama así, Fonds Local de Publicaciones Periódicas Digitalizadas, Fondo Local de Publicaciones Periódicas Digitalizadas, es catalán, porque lo que es, consiste en poner a disposición de los usuarios a texto completo la digitalización de 250 títulos de publicaciones periódicas, que están de ámbito local, dice, depositadas en las bibliotecas pertenecientes a esta red, a la red de bibliotecas de la Diputación de Barcelona. También son del siglo XIX y de sitios del XX. Pues eso que os decía, es muy interesante porque demuestra la riqueza de las colecciones locales de bibliotecas públicas. Supongo que todos saben lo que es una colección local. Pues ahí no solo hay cromos, carteles y libros de los autores de los pueblos, hay cosas como estas, como documentos como las publicaciones históricas, publicaciones periódicas antiguas. Entonces lo que han hecho es digitalizarlas. En total son 250, bueno, sale un poco pequeño porque la verdad es que la web no es muy amigable y con unas letras no animan mucho a buscar, pero bueno, la actividad de eso, aquí pone 251. Luego veremos que hay 250, no sé por qué. Aquí he hecho un... He consultado aquí, consultado a partir de las portadas y nos sale esto para que veáis un poco lo que hay. 250 publicaciones periódicas digitalizadas, todo lo que tienen ellos. Son publicaciones que la mayoría están en catalán porque son, ya os dije, de la colección local. Bueno, en el idioma que estén la mayoría sí están en catalán. Han digitalizado todo, todo lo que tienen en esta red de bibliotecas, 250 títulos. Vamos a pasar a la siguiente, que esta también la conoceréis porque parte de la Biblioteca Nacional, la impulsora y la organizadora de esto, la que coordina es la Biblioteca Nacional, porque esta Biblioteca Digital está dentro de eso que se llama Biblioteca Digital Hispánica, que también, bueno, se difunde mucho con esto del 300 aniversario de la Biblioteca Nacional. Bueno, pues dentro de esta Biblioteca Digital Hispánica tienen un acceso directo a lo que es la Biblioteca, la parte de revistas. En este caso es una colección digital de prensa histórica, pero esta está propiamente situada en la Biblioteca Nacional, depositada allí. Y hay más de 800 títulos, tal como pone ahí, de prensa y también revistas. Bueno, las revistas que eran antes, sabéis que eran un poco parecidos, que parecían periódicos, el formato era muy parecido, pero eran revistas. Y también desde los inicios de la prensa hasta principios del siglo XX. Vamos a ver la página de inicio de esta Biblioteca Digital y aquí también lo dice, lo voy a decir aquí, copiando un poco lo que pone aquí, porque es muy claro. Pues también el objetivo es difundir el patrimonio bibliográfico español, en este caso, bibliográfico y hemerográfico, que está depositado en la Biblioteca Nacional. La idea de este... Aquí, como veis, mirad, estamos en... He ido el listado de títulos y aquí me salen los títulos que hay por orden alfabético. Bueno, si vais a ella podéis ver desde la A hasta la Z, por lugar de publicación, ¿eh? Y los años empiezan en 1683, bueno, hasta mediados del siglo XX. Y aquí se pueden buscar, y os digo, podéis ir al título concreto y buscar algo o hacer una búsqueda por diferentes campos, una búsqueda avanzada. Este es interesante, aparte, esta biblioteca digital, porque tal como os dije antes, tiene un enlace aquí, mirad, aquí donde estoy, otras hemerotecas digitales. Antes puse un ejemplo del fondo local de las bibliotecas, de las bibliotecas públicas de Barcelona, porque me pareció interesante, ya os dije, por límites de tiempo, evidentemente, y porque, bueno, estaríamos aquí, yo encantada, pero estaríamos aquí un día entero hablando de esto. Bueno, pues si vais aquí, a quien le interese lo de la prensa histórica, pues si vamos aquí, si pinchásemos aquí, en otras hemerotecas digitales, ¿qué me da aquí? Pues los enlaces y una pequeña descripción de diferentes hemerotecas digitales que están, que son instituciones de todo, de diferentes partes del ámbito del Estado español, pues no sé, la Junta de Andalucía o, pues eso, la que vimos antes del fondo local de bibliotecas de Barcelona, también está aquí, pues aquí me da información sobre diferentes hemerotecas digitales, hemerotecas digitales, perdón, diferentes hemerotecas digitales que están disponibles para consultar. Me da una pequeña descripción y enlace directo, o sea, que si estáis interesados en eso, en búsquedas históricas de prensa, pues desde esta fuente, desde la hemeroteca digital de la biblioteca nacional, tenéis un acceso a unos enlaces que nos da acceso a otras hemerotecas que pueden tener fondos que no estén aquí ni estén en la otra que vimos antes, en la biblioteca virtual de prensa histórica. Podría serlo, ¿eh? Podría ser una, es una fuente muy interesante esta hemeroteca digital para prensa. Bueno, pues con la prensa acabamos. Lo quise poner aquí, porque ya os dije antes, es propia, no es multidisciplinar en el sentido de que quien accede ahí normalmente son historiadores o gente que trabaja en archivos, pero bueno, son una fuente de información histórica muy valiosa. Y la verdad es que no hay parte de unas iniciativas de digitalización que son muy costosas y que cuesta mucho tiempo, mucho tiempo y mucho dinero llevar a cabo, pero bueno, que se está trabajando a pesar de la crisis. Se está trabajando. Bueno, ahora vamos a ir a otro apartado. Este apartado es, son repositorios institucionales, o sea, que son propiamente en acceso abierto instituciones. Veremos, ¿eh? Los que, las instituciones que están. Y aquí, y aquí sí que por efectos de práctica y de limitación, me he centrado en universidades y centros de investigación principalmente, o sea, en instituciones, pero del ámbito geográfico español. Hay muchos otros, pues Estados Unidos, de cualquier país que queráis buscar. Van a tener los suyos, pero claro, he centrado en los que por proximidad nos pueden interesar. Luego saldrán unos, unos directorios donde podréis saber qué otros, qué otros repositorios en otros países tenemos, ¿eh? Pero me he centrado en los españoles, los del ámbito español. Bueno, pues lo que contienen estos repositorios ya no es solo o artículos o tesis, sino todo, todo lo que las instituciones van publicando en formato digital o en formato o digitalizado, lo incluyen aquí. Pues eso, revistas, artículos de revistas, ponencias, tesis, trabajos de investigación, proyectos final de carrera, capítulos de libros, lo que proporcionan en general es igual que los que hemos visto hasta ahora es el acceso al texto completo. Vamos a ver el siguiente. El primero es, este también lo conoceréis porque es muy consultado, es Vialnet. Es un proyecto de la Universidad de La Rioja e incluye artículos, tesis, capítulos de libros y libros. Los contenidos que están aquí parten de la colaboración de más de 50 bibliotecas universitarias y algunas especializadas y públicas que han decidido participar. No siempre permite el acceso al texto completo. En el caso de los libros, pues no permite la descarga del texto completo de los libros. Pero lo que es interesante es que nos da un enlace con el catálogo de Revium, el catálogo de las bibliotecas universitarias españolas, para poder localizar en qué bibliotecas universitarias se puede localizar ese documento. No tenemos acceso al texto completo, pero nos da un enlace para que podamos ver a qué institución le podemos demandar o lo podemos consultar en sitio, ese documento. Vamos a ir a la página de inicio de Vialnet. Ya os dije que, bueno, os conocí de muchos, lo habréis consultado. Bueno, pues aquí podemos consultar tal como pone aquí, que en este desplegable, pues estos tipos de documentos. Artículos de revistas, de obras colectivas, o sea, capítulos de obras colectivas, tesis y libros. Entonces, en el buscador, podemos buscar eso o buscar directamente revistas, si queremos. Aquí nos pone, mirad las revistas que están incluidas, pues 7.557 al día de hoy, más o menos. Y aquí, tal como os decía, más de 50 bibliotecas que participan universitarias, pues aquí están las que participan. Si pinchaseis ahí, entraseis en el Vialnet, podíais ver quiénes son cada una de ellas, quiénes están participando. Vale, Vialnet tiene, aquí como veis, que sale en verde, diferente color, una opción muy interesante que es registrarse. El registro es libre y gratuito, te puedes registrar como individual o como institución. Y este registro tiene unas ventajas, y es que si te registras, te envían a tu correo los boletines de sumarios de las revistas que tú hayas seleccionado. Por ejemplo, imaginaos que estoy interesada en unas revistas que están acceso completo y disponibles a través de Vialnet. Pues te hacen lo que se llama el servicio de boletines de sumario, está conocido, bueno, que ahora ya no se hace tanto. Bueno, pues desde aquí te nombran a tu correo. Y aparte te envían la alerta de novedades, de nuevas publicaciones que se vayan incorporando a Vialnet. Y además, si te inscribes como institución, tienes otras ventajas, que no las voy a comentar para limitar el tiempo. Pero ya os digo, el registro es libre y gratuito, probad y os dice ahí claramente lo que os van a ofrecer por ese registro. Y ya lo veíamos aquí, con el suelo y con tu asento. Y este es un ejemplo de un registro de Vialnet. Bueno, he hecho una búsqueda y he localizado este documento de descripción archivística, que habla de la ISAT y de la Nodac. Entonces, os dice ese formato típico cuando nos vamos al documento para acceder al texto completo. Y aquí miráis, he puesto esto, para que veáis que si pincho aquí, me da un resumen, me da el autor, el título, dónde está localizado, publicación periódica y accedería al texto completo del documento. Esto sería para los documentos de Vialnet que tienen acceso al texto completo, tal como os dije antes y algunos que no. Pero bueno, me da la referencia. Vamos a ir al siguiente repertorio, que es también el CSIC, que trabaja mucho en esto. Pues es el propio repositorio institucional del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y aquí lo que está aquí es toda la producción documental de la actividad investigadora del CSIC, de todos los centros que son parte del CSIC y su objetivo es preservarla, conservarla y difundirla en acceso abierto. Y aquí veis, bueno, esta es la página principal, tal como pone aquí, dice lo que es y trabajan, estos son documentos, número de documentos. ¿Cómo están organizados? Pues es en comunidades, pues también en materias. Los materiales que trabaja el CSIC me dicen cada una cuántos documentos hay. Si fuese una de estas, en alguna de estas me saldría, pues todavía dentro de esa comunidad, qué centros del CSIC y qué número de publicaciones en cada una. Como veis aquí abajo, el CSIC en cifras, pues los documentos depositados, bueno, las descargas, las visualizaciones. Un inciso, y es que en este repositorio digital, aunque dice que es difundir las publicaciones del CSIC, de la actividad investigadora, hay algunos documentos que no me permiten acceder en acceso completo. No se ve claramente, pero alguna vez me ha pasado de consultar ahí y bueno, está restringido, algunos están restringidos o por un pedido de embargo seguramente a miembros del CSIC, aunque están publicados ahí. No todos tienen acceso libre y gratuito, pero en general sí. ¿Vale? Y aquí tenemos el buscador de la búsqueda avanzada. Bueno, pues ¿qué quiero buscar? Puedo buscar por estos campos, puedo combinar. ¿Vale? Y os digo, estas son publicaciones propias de los centros del CSIC, lo que se incluye aquí. Y este, este que viene ahora, es el único que os dije antes, al principio de todo, si os acordáis, comenté que todos los que iba con los repartorios que se incluyen aquí son multidisciplinares, excepto uno. Pues el uno es este, el IS, que supongo que todos lo conoceréis, pues es el repositorio de biblioteconomía y ciencias de la documentación. Hoy en día sigue siendo el mayor repositorio internacional, el que recoge más documentos en acceso abierto. Hay alguno por ahí americano que le está a la faga, porque ya lo estoy controlando, pero bueno, lo he incluido aquí. Este lo he incluido, ¿por qué? Pues porque entiendo que para la gente que estáis aquí, para muchos que trabajáis en este ámbito, ya lo conocéis, pero bueno, a lo mejor alguien no, sobre todo gente a lo mejor que es Ciberamérica y no lo conoce, puede ser, por no proximidad. Es un repositorio que parte, es curioso, porque están trabajando muchísimo, como veis aquí, tienen casi 13.000 documentos incluidos en el archivo y parte de personas que de forma voluntaria se han organizado y han montado este repertorio. Todo desde, tienen alguna institución que les financia, pero lo que es el trabajo en sí es voluntario, ¿vale? De gente profesional, de voluntarios propiamente dichos. Pues este sí que es específico de, tal como pone aquí, de biblioteconomía y de ciencias de la información. ¿Vale? Bueno, por aquí tenéis cómo se puede hacer un browse también, por auto, por conferencias, por países, bueno, por diferentes temas, lo que queráis. Vamos a ver, creo que tengo una pantalla más. Esta es la búsqueda avanzada, ¿eh? Aquí hay la búsqueda simple, la búsqueda avanzada, pues por diferentes campos. Vamos a ver ahora los campos. Y haz por los diferentes campos en los que permite buscar, ¿eh? Permite buscar por diferentes campos. Y bueno, los que no conocéis lo sabéis, que no los conocéis, quienes no conocéis el IS, sabéis que aquí no hay solo artículos de revista, presentaciones de ponencias de congresos. Aquí se puede localizar para gente que está preparando posiciones o gente que está estudiando todavía, se está formando. Aquí hay documentos que son propiamente como, digamos, materiales de formación para el ámbito de la biblioteconomía y la archivística. Y muchos no están, muchos de estos documentos que están aquí en el IS no están publicados. O sea, la gente, los autores piden permiso para subir, pasa un proceso de indexación por profesionales, pero lo pueden subir aquí sin que te haya tenido que estar publicado previamente en otra publicación, ¿vale? Nos lo indicará, dirá que es un published, pero bueno, se puede subir, ¿vale? Y es muy interesante, ya os digo, es el más importante en el ámbito de la biblioteconomía y documentación en ámbito en acceso abierto y ahí está. Y la verdad es que es muy útil, no se ha servido y no sigue sirviendo. Y también hay lo que recoge diferentes lenguas, cualquiera, porque no se nota ruso, griego, castellano, catalán, lo que vaya saliendo, ¿vale? Vamos a pasar a este que es institucional, que es de la recerca, recerca es investigación, es el depósito de la investigación de Cataluña. ¿Y esto qué es? Una iniciativa de cooperación en que se incluyen todos los documentos de investigación, tal como pone aquí, pues artículos no publicados, los llamados preprints, ponencias, informes de investigación, proyectos final de carrera, crisis, todos los documentos de investigación que se crean en el centro de las universidades y los centros de investigación de Cataluña. Han hecho un proyecto colaborativo y esta es la página de inicio. Y mirad, aquí pone que hay más de 29.000 documentos, nos dice cada uno lo que son. Y aquí hay quienes participan, como os decía, las universidades, públicas de Cataluña, algunas que no son públicas y algunos centros y instituciones de investigación, otros organismos. Si vais aquí a la página de la Resercat, podéis pinchar aquí y ver lo que hay, ¿vale? Aquí nos permite consultar también, hacer como una especie de browse por diferentes ámbitos. Y si no aquí, vamos a ver, no, me ha pasado, me lo he puesto. Aquí tenemos también una posibilidad de registrarse y también tiene una serie de ventajas. También es libre y gratuito el registro. Bueno, pues aquí podemos buscar por diferentes ámbitos. No me voy a parar más en él. Puedes pensar que está restringido a Cataluña, pero bueno, estas universidades están participando en muchos proyectos y publican mucho. O sea que hay bibliotecas públicas y bibliotecas privadas. Como os dije antes, en principio es un proyecto que empezó con las universidades públicas de Cataluña, pero se han ido accediendo, creo que lo comenté, diferentes instituciones privadas, institutos de investigación, incluso la biblioteca de Cataluña que publica algo aquí. Y organismos son diferentes. Son organismos que están en Cataluña. Aunque sean proyectos propiamente universitarios, se han ido adquiriendo. Ya no me voy a parar más en este. Y al final lo que se busca aquí, se puede discriminar por dónde buscar, por comunidades y colecciones, por autores, pero te permite buscar a la vez. Entonces es un buen repositorio para hacer una búsqueda colectiva en esos centros de investigación. Y este que está aquí, supongo que muchos lo conoceréis también es Recolecta. Lleva algunos años. Se llama Recolecta, Recolecta Recibida Abierta y es una plataforma que agrupa todos. En principio la idea es agrupar todos los repositorios del ámbito español de producción científica en acceso libre y gratuito. Vamos a ir a la página de inicio. Aquí tenemos una búsqueda simple. Me permite buscar una búsqueda normal y ordenar los resultados. Pero vamos a ir a la búsqueda avanzada. Y aquí veis por dónde se puede buscar. Y aquí, como os decía, hay todos, si vais a este repositorio y pinchaseis aquí en Recurso, vais a ver la cantidad de recursos que están incluidos aquí. No son los repositorios institucionales. Aquí incluye propiamente revistas que están en acceso abierto. Las pone como un recurso porque lo son muchísimos. Entonces, ¿esto qué permite? Es un repositorio muy útil porque, tal como decía antes, acordaos que es del ámbito español, ¿eh? Pero me permite buscar a la vez en todos esos repositorios. Entonces, me facilita no tener que hacer múltiples búsquedas en diferentes sitios. Y ahora vamos a esto, que es un poco... Esto sí que es muy extenso y he tenido que poner, tal como pone aquí, una selección. Me he puesto una pequeñísima selección. Pues son repositorios institucionales, pero de diversidades, universidades del ámbito español. Aquí, ¿qué he puesto? Bueno, he puesto una selección porque luego, para cuando esto quede disponible para vosotros, pasada la clase, podéis ir aquí y consultar. Pero no son ni mucho menos todos los que hay. Prácticamente en el ámbito español todas las universidades se van ascribiendo al Open Access, el acceso abierto, y van teniendo su repositorio. Bueno, pues aquí he puesto algunos. No me voy a parar en ellos. Hay algunos que son más importantes por el hecho de que llevan más tiempo, están más consolidados y son instituciones que su voluntad es todo lo que salga, tanto del ámbito científico de investigación, pero incluso bibliografía de los propios estudios, parte de una especie de repertorios de formación. O sea, lo que son documentos propiamente de formación también se publican ahí, no solo es del ámbito investigador. Y suelen estar separados por eso. Pues nos pone materiales docentes, materiales investigadores. Entonces hay instituciones como la UPM, la Politécnica de Madrid, la Autónoma, la Universidad de Barcelona o esta que tenéis aquí, la Universidad Politécnica de Cataluña, con UPCOMOS, que ya, como os decía, están más consolidadas, llevan más tiempo y tienen muchos documentos y su voluntad es esa, como os digo, todo lo posible publicarla en acceso abierto. Y luego hay otras, pues como RiUNED, o antes que dimos AVI, que lleva menos tiempo y tienen menos documentos, pero su voluntad es la misma. Lo que pasa es que han empezado más tarde y, bueno, el contenido, el número de documentos que van incluyendo, pues es menor. Y sus políticas, bueno, a lo mejor no son tan extensivas hacia el acceso abierto de todos los documentos que van creando, pero, bueno, están ahí. Entonces, esto es simplemente una pequeña muestra, pero ahora vamos a ver dónde los podéis consultar, porque decís, vale, si solo hay universidades españolas, hay muchas, y aquí nos ha puesto ocho, creo que son. Vale, pero ahora os voy a decir dónde podéis consultar, saber qué universidades tienen repertorio. La vamos a ir. Y aquí estamos, en estos, estos son directorios de repositorios, o sea, son directorios que recogen el acceso y permiten buscar en ellos a los repositorios de las instituciones académicas de investigación y culturales de España. Entonces, lo que hoy es para recolizar, lo que os decía, repositorios institucionales, para saber si tiene institución repositorio o no, pues vamos a ir aquí, en estos tres que tenemos aquí a continuación. El primero se llama Buscar repositorios, repositorios institucionales españoles en acceso abierto, pues lo que contiene es precisamente eso. Mirad, esta es la página, no sé si os sonará, y aquí te permite buscar los repositorios. Nos dice que su objetivo es dar eso, dar difusión a los repositorios que existen. Estos repositorios están escritos, bueno, en este, en el Open Door, están incluidos aquí, que lo veremos después en el Open Door. Mirad, y aquí mirad lo que nos dice, si voy aquí a categoría en la búsqueda, nos dice por las universidades, por ejemplo, lo que veíamos antes de universidades, que os puse una muy pequeña muestra. Pues iríamos aquí, mirad los que hay, 55. Todos estos, el ADI que salía antes, el de la UPM que también salía, pues aquí, si pincho en cada uno de esos, pues ya me está diciendo, puedo consultar. Puedo buscar en ellos, pero me permite también saber en qué instituciones, por ejemplo, en este caso universitarias, tienen repositorio en acceso abierto. Y el otro que os decía, ese buscador también incluye ese directorio, repositorio que están incluidos aquí, en Open Door. Este es un repositorio internacional, o sea, que lo que recoge son iniciativas de acceso abierto a la investigación en todo el mundo, de todos los países del mundo, que le permiten eso, el acceso libre a texto completo. Y también tiene una categorización, y es que incluye información sobre su contenido, sobre el contenido de cada directorio referenciado, la temática que tratan, los idiomas que tiene. Vamos a ver ahora la página. Esta es la página de inicio del Open Door, que también nos sonará, es muy conocido. Bueno, aquí puedes buscar por repositorios, o buscar en los repositorios en el contenido. Bueno, os apunto que buscar en los repositorios, por lo menos hasta el día de ayer, estaba, digamos, off. Tienen un problema con, para que sea que buscan a través del buscador de Google, no se puede buscar en todos a la vez. Bueno, tampoco es una opción recomendable. Pero si vamos a buscar por repositorios, mirad, mirad, buscad un browse, o sea, un browse, mirad lo que tenemos, 2.148. Esto al día ya os digo de unas tres semanas, pueden ser ahora un poco más, evidentemente. Bueno, pues nos permite buscar por ellos, pero podemos ir a cada uno de ellos, nos permite discriminar. Estoy haciendo un browse, que la idea es esto, es ver un poco lo que hay. Aquí estos están por orden alfabético, vamos a ir a la siguiente pantalla y a verlo. Los que hay en España. Puedo hacer un browse por país y mirad, por orden alfabético, le va diciendo todos los que hay. ¿Qué sale? Primero, esto no es el repositorio, esta es la institución responsable. Por institución, ¿qué repositorios tiene? Pues la primera tiene dos. La segunda, ¿qué repositorio tiene? Cada, ejemplo, esta, el que veíamos antes, el Resarcat está aquí. En OpenDoar hay incluidos 84 repositorios. Bueno, pues aquí salen repositorios por orden alfabético. Esto que sí que son los repositorios. Pues aquí también podéis ver que instituciones, 84, qué instituciones tienen un repositorio incluido en OpenDoar. ¿Vale? Y me permite buscar en un propio repositorio, en un repositorio concreto, hacer una búsqueda global. Y este es otro que también nos citaba en el primer buscar repositorios. Es otro repositorio, otro directorio de repositorios que se llama así, Register of Open Access Repository. También recoge repositorios también del ámbito internacional, alrededor del mundo. Y esta es la ventaja que tiene, o digamos la información adicional que da, es que informa sobre la actividad, cómo son esos repositorios. Mirad, la actividad es esto, mirad, qué actividad están depositando, cómo están trabajando, cuántos repositorios, cuándo ha empezado a funcionar. Pues ya creo que tengo otra más avanzada. Mirad, esto es hispana, no español. Mirad, nos da, sé que no está muy grande, pero bueno, si ves ese repositorio, lo podéis ver, ¿eh? Me dice, pues dónde está la página, quién se carga, en este caso el Ministerio de Cultura, qué país, cuándo ha empezado a funcionar, qué tipo de formatos tienen los documentos, ¿sí? Pues este es el otro, de los tres que hemos visto, acordaos, buscar repositorios y este es el Open Doar y el Roar. Son repositorios para buscar qué repositorios hay, pues en un país o qué institución tiene, si tiene repositorio o no, son muy útiles para eso. Y esta es la búsqueda avanzada. Este sí que le funciona, la búsqueda, funciona bien, ¿eh? La búsqueda en varios repositorios a la vez, por diferentes campos, incluso puede discriminar por el país. ¿Vale? Bueno, pues como nos estamos pasando de tiempo, ya me queda muy poquito, vamos a ir a lo que son las tesis, ¿eh? Y aquí también me he centrado, pues, por proximidad, ¿eh? Hay dos repositorios, bueno, tres, en realidad hay tres. Uno que es más amplio, que es europeo y se llama DAR Europe E-Tesis Portal. Este es un repositorio, la verdad es que funciona muy bien y es una maravilla, ¿eh? Para los que estéis, bueno, los que uséis, estéis buscando tesis o trabajéis en ese ámbito de investigación, pues es una asociación formada por diferentes bibliotecas universitarias y de investigación y redes de bibliotecas que lo que su objetivo es mejorar el acceso, el acceso libre y gratuito al contenido completo de tesis de investigación, tal como pone aquí, de los países europeos, no solo de la Unión Europea, sino de los países europeos. Y tal como indica, pues es acceso abierto, texto completo, ¿vale? Vamos a ver la página de inicio de DAR, mirad, esta es la página del portal de inicio, esta es la búsqueda simple, pero bueno, iremos a la búsqueda avanzada. Mirad, aquí nos dice que el acceso es a más de 256.379 universidades de 20 países europeos o europeos, no solo de la Unión Europea. Ahora vamos a ir a ver, mirad, he hecho un browse aquí, como veíamos antes en el menú, por universidades y yo he ido luego a seleccionar un país, y estas son las españolas que participan, todas las que están incluidas aquí. No están todas las universidades públicas españolas, pero participan muchas. Entonces, sabiendo esto, es un portal interesante para buscar en todas estas a la vez. Vamos a ir al siguiente repositorio de tesis, que supongo que también lo conocéis, muchos de vosotros. Esto es Tesis Doctorales en Red, es un repositorio cooperativo que también parte de Cataluña, como muchos otros repositorios, y recoge, tiene depositadas más de, tal como pone aquí, más de 11.000 tesis, son tesis leídas en las universidades de Cataluña. Pero en este repositorio de TDR participan otras universidades que se han escrito al proyecto y también tienen aquí sus tesis, luego lo veremos. Pues este repositorio está coordinado por el CECUC, el Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Cataluña y un centro de servicios en Cataluña. Y también, como es un acceso abierto a texto completo, pues se puede consultar las tesis así, de ese modo. Y esta es la página de inicio. Mirad, aquí, esto también os dije hace unas tres semanas, más o menos, pues 11.838 tesis depositadas a texto completo. Y veis aquí el número cambia. ¿Qué son depositadas? Pues eso, son tesis leídas en cualquiera de estas bibliotecas participantes. Las de Cataluña que están aquí, y como veis participan las de las Illas Baleares, Valencia, Llamar primero de Castellón, Cantabria, Murcia y Oviedo. Pues las universidades estas que participan depositan en este repositorio sus tesis. Y luego hay este número diferente, ¿por qué? Porque lo que han creado hace poco tiempo es una plataforma que permite buscar también, pues a la vez, en otros repositorios de universidades españolas, que tienen un repertorio en acceso abierto con el protocolo de acceso abierto, que es este. Lo hay, ¿vale? Entonces, ¿qué me permite? Aparte de leerme, es muy interesante y muy útil este repertorio, porque me permite buscar en estas universidades, pero también, si veis aquí, que hay un más, no sé si lo veis, si veis este repositorio os dirá que otras universidades están consultando, se están consultando con la búsqueda por defecto. Mirad, aquí arriba, si os fijáis, hay una búsqueda, bueno, podemos ir a la búsqueda avanzada, y me pone restringida TRR. ¿Qué es eso? Pues es eso, es decir, solo quiero buscar en las tesis depositadas, no quiero buscar en todas estas. Me permite, por defecto me va a buscar en todas, en las 32.000 y pico, pero yo puedo decir, no, pero a mí solo me interesan estas. Eso me interesa porque la búsqueda es más restringida, es más efectiva, lo restringes y buscas. Entonces, si clicáis en cada uno de aquí, también me permite, mirad aquí, me permite hacer un browse, o sea, hacer una navegación, creo que antes preguntaba a alguien por ahí que era browse, browse es un poco como navegar por diferentes, me ir a un buscador, es eso, navegar, pues puedo ir por autores, por títulos, por temas, y por universidades, bueno, por universidades puedo ir desde ahí o desde aquí, si pinchasen alguna de estas, pues me pondría así como está aquí, y vamos a ver lo que sale, mirad, he elegido la Universitat de Barcelona y me salen todas las tesis que hay, yo puedo buscar en ella, pero también me dice, pues eso, como una especie de browse, qué tesis hay en cada uno de esos departamentos, 38 aquí, 31 aquí, me permite ir, pues en vez de hacer una búsqueda, pues si quiero navegar sobre el ámbito concreto, pues voy y navego, me permite todo eso. Y ahora vamos a la última, estamos terminando, esta es TSEO y supongo que los que sois de España seguramente la conoceréis, y esta está aquí y es una excepción porque TSEO no es una base de datos en acceso abierto a texto completo, pero está aquí porque mucha gente la conoce y no sabe que existe a lo mejor TDR, pero también nos sirve y voy a explicar por qué están aquí. Bueno, pues aquí lo que se incluyen son las tesis doctorales, pero leídas en todas las universidades públicas españolas y algunas privadas que se han adscrito, la mayoría de privadas también se han adscrito, por acuerdo en que los rectores de las universidades públicas hay obligación de que todas las tesis leídas en las universidades públicas españolas tienen que subirse a TSEO, hay obligación, con lo cual están seguros de que, aunque tarden un poco, van a estar aquí. Lo que no permite, y aquí por eso está este asterisco, es el acceso al texto completo, nos da unos datos, luego veremos un registro, y nos dan resumen, pero ¿qué me permite? Pues saber en qué institución está. Entonces, esto que me facilita, pues me da un buscador colectivo para buscar a la vez, para interrogar y buscar y poder localizar las tesis que estén sobre una materia que me interese, sobre un autor que me interese, por ejemplo, en todas las universidades públicas españolas, y que luego me tendré que buscar otro repertorio donde me pueda consultar la texto completa de forma gratuita. Pero lo que me permite es hacer una búsqueda global, que me simplifica mucho, no hay que buscar en tres o cuatro repertorios. Mirad, lo que tendría que hacer después es eso, ¿qué pone aquí? Ponerse en contacto o buscar, ponerse en contacto con la biblioteca donde me dice que está depositada, o en la institución donde se ha leído esa tesis estará en esa biblioteca, o ir a ver si tiene ese repertorio en alguno de los directorios que vimos antes, ir a ver si esa institución, esa universidad donde se ha leído esa tesis que me interesa tiene un repertorio institucional en acceso abierto. Entonces, iría ahí y ya la consultaría, ¿vale? Por eso es una, como pone aquí, he considerado que es interesante ponerla porque de forma global se puede consultar para saber qué tesis se están leyendo, se han leído en las ciudades españolas sobre un tema concreto, sobre un autor concreto, normalmente autor solo leo una tesis, evidentemente, ¿vale? Pero en qué ámbito se está investigando, pues las tesis son una fuente de información muy útil. ¿Vale? Y aquí vamos a ver una pantalla de la consulta a una búsqueda ante SEO, esta es la búsqueda simple y ahora vamos a ver la búsqueda avanzada. Título autor, bueno, aquí lo pone. Es una base de datos bastante antigua, la verdad es que yo no soy ni muy amiga de ella, pero la he tenido que consultar muchas veces, pero sí que es útil, ya os digo. Para los tiempos modernos que corren, pues la verdad es que el acceso que da solo al resumen y a los datos principales se queda corto, pero sigue teniendo su función. Y mira, haces la búsqueda avanzada y me permite buscar por diferentes aspectos, por palabras clave, por título, por autor, por el director de la tesis, por universidad, por diferentes temas. Y he cogido un ejemplo simplemente para que veáis lo que es el formato de un registro de esta base de datos. He elegido uno relacionado con la gestión de conocimiento. Los datos que me da, mirad, y es el resumen, bueno, es un poco más largo, no cabe, pero no me da nada más, esto es lo que me da, pero yo sé, por ejemplo, leyendo aquí, que se ha leído en la Politécnica de Madrid y sé la fecha. Bueno, pues iría, ya sabemos, lo habíamos visto antes, que la Universidad Politécnica de Madrid tiene repertorio digital, pues podría ir allí y buscarlo y ver si tengo el acceso libre. Y si no, la otra opción es el catálogo de Rebion, sabes que en el catálogo de Rebion tampoco tengo acceso libre al texto completo, pero puedo ver si está disponible para consultar en esa biblioteca. Si la necesito consultar, tendré que ir a otro recurso, pero el repositorio, bueno, la base de datos de TSEO es útil para eso, para hacer una búsqueda global de todas las tesis del ámbito español, universitario español a la vez, ¿vale? Y aquí se acaba, no sé, bueno, sé que habéis estado haciendo preguntas, simplemente un inciso para, bueno, para concluir, como veis, y tal como dije un poco al principio, es, me he tenido, bueno, me he centrado, primero, primero, en repositorios multidisciplinares que recojan todos los ámbitos del conocimiento y luego, en apartados como tesis o como artículos de prensa histórica, me he tenido que centrar, o me he pensado que era más útil, por efectos de tiempo también, pero por efectos de utilidad, centrarse en el ámbito geográfico del Estado español. Y, bueno, veis que hemos recogido repertorios que son europeos, creo que muy interesantes, bueno, y no están todos los que son, son todos los que están, ¿eh? Pero la gente que esté interesada en repertorios institucionales, pues, o repertorios digitales en acceso abierto de un ámbito concreto del conocimiento, pues, en esos multidisciplinares internacionales que veíamos, ahí encontrará, ¿eh? Y luego, aparte de eso, bueno, pues, la idea es buscar instituciones y ver si en ellas tienen repositorios. Eso ya sería tema de otra clase de presentación, pero, bueno, creo que he intentado enseñarme lo máximo posible al tiempo y me he pasado un poquito, pero, bueno, creo que más o menos ha quedado ajustadillo. ¿Vale? No sé si hay alguna pregunta. Bueno, muchas gracias por estar. Muchas gracias, Joaquina. Muchas gracias. La verdad es que ha sido muy instructivo porque, aunque la mayoría conocíamos algún recurso, hemos aprendido muchos otros que no conocíamos. Te voy diciendo alguna pregunta que he recopilado a través del chat. Preguntaban sobre el DOA. Si tenía como opción de idioma de español. No, el DOA está en inglés, pero, bueno, ya sabéis que para los que investigan o sabes inglés, bueno, no tiene mucha ciencia. A ver, para quien no sepa mucho inglés y quien lo ha preguntado, yo le doy una herramienta muy fácil que consulte, que su navegador, que su explorador use el Google Chrome y Google Chrome por defecto te va a favorecer, te va a ofrecer, traducir todas las páginas web por defecto que no estén en tu idioma. Entonces te va a decir, esta página está en inglés, aparte te la detecta. ¿Quieres traducirla? Le dices que sí, te la traduce. La traducción es automática. Evidentemente no es 100% ok, pero es muy útil. O sea, que no va a tener mucho problema en entender, pues eso, cómo son, pues al final lo que ves son los formularios de consulta. Ya os digo, a quien tenga muchos problemas con el inglés, pues eso, que consulte a través del explorador del Google Chrome y le va a dejar traducir. Tiene que estar con un traductor. ¿Alguna pregunta más? También preguntaban, sí, preguntaban también, ¿cuál es la institución encargada de la gestión del DOAG y cómo se financia? Bueno, yo no me sé todos los repertorios de memoria. El DOAG, hay varias instituciones que colaboran, pues como no quiero pecar de saber mucho y al final mentir, pues lo mejor es que vaya ahí. Estos repertorios en general casi todos tienen una ventaja y es que explican muy bien cómo funcionan, cómo son, digamos, acceso abierto, también acceso abierto a cómo funcionan, quién se encarga de ellos, quién los gestiona. Entonces, a quien lo pregunta, que vaya al DOAG y que lo busque. Y si es una de las personas que no sabe inglés o que le cuesta, pues eso, que se baje el Google Chrome, que funciona muy bien y que lo lea, si no con un traductor. Pero la verdad es que no sé, no le puedo explicar, no soy expert en DOAG, en sí, en consultarlo, pero no en cómo su estructura y cómo funciona. Tienen una especie de comité como editorial del propio directorio, pero bueno, para explicarlo más concienciadamente habría que ir al directorio. El propio directorio lo explica, eso sí que lo sé. También estaba preguntando por aquí, Inmaculada, que en el caso de que seas becario de investigación y tu beca esté financiada por la Unión Europea, si tú mismo puedes depositar tu proyecto en OpenAire o tiene que ser el responsable de tu proyecto. Si lo quieres depositar en OpenAire, pero en la institución no participa en ningún programa Marco, en principio la idea es que tu proyecto de investigación se va a depositar en la institución en la que participes. Porque tus investigaciones dependen, digamos, jerárquicamente de la propia institución. Entonces estarán publicados en el repositorio de tu institución. Y eso es lo normal, cuando uno trabaja como becal. ¿Se refiere a un proyecto financiado por la Unión Europea? Si es un proyecto financiado por el programa Marco, lo subirá la propia institución. No, lo suben las instituciones porque tienen obligación de ello. Lo que hablaba del depósito huérfano ese era para imaginarlo. Es un investigador que está en Hungría y el pobre es un crack, es muy bueno en su investigación, pero su universidad no tiene repositorio y le han dado permiso para publicarlo en donde quiera. Pues lo puede depositar ahí. Y para eso es el repositorio huérfano que dan, digamos, ese espacio para investigadores que no tienen posibilidades. Es una ayuda, pero los que son propiamente participantes en el programa Marco deberían ir a través de su propia institución. El investigador no se tiene que preocupar. La institución sí. La institución que participa en el programa Marco sí. También preguntaba antes sobre OpenAire si cualquiera podía depositar allí un artículo o era necesario que fuera un proyecto financiado por la Unión Europea. Lo que acabo más o menos de decir ahora, no es que cualquiera pueda o no pueda. Si estás participando en un programa Marco vas a tener obligación. Y si no tienes un repositorio, si no tienes un repositorio, a ver si tienes un repositorio de institución, lo lógico, por utilidad y porque va a ser más difundido, es depositarlo en la repositoria de tu propia institución por los cauces que tenga establecidos. Pero si no tienes ninguna institución, eres un investigador, por ejemplo, pues eso, de un país que no tiene institución, que tenga repertorio o que por tu cuenta no has conseguido que ninguna institución te lo publique en acceso abierto y lo quieres publicar, podrías ir ahí a ese, digamos, a ese depósito huérfono de OpenAire. De todas maneras, ahí que he visto que alguien lo comenta, en OpenAire sí que explica muy bien cómo funciona. Y explica muy bien eso del depósito huérfono. Si es usted un investigador, de no sé qué, vale, lo explica bastante bien, ¿eh? También preguntaban del idioma de OpenAire de la página, que han visto que mezclaba el inglés y el español en las diapositivas que has enseñado. Claro, porque he entrado en la página español, no sé si recordáis a quién preguntó o al resto, que arriba os dije que estaban los idiomas. Pues yo había seleccionado español, pero hay partes que no se traducen, ¿eh? Es problema de la traducción, o sea que no traduce toda la parte de la página web, ¿eh? Pero eso es porque he elegido por efectos de que la mayoría de la gente que vendría, pues preferiría leer en español y he entrado en la página en español para copiar la pantalla, ¿eh? Es por eso, la propia web no traduce todo, ¿eh? Suele pasar mucho, ¿eh? Si por defecto estás escrito en inglés, no todo traduce al idioma que le dice. Pero es por eso, no por ningún fallo ni es así, ¿eh? Bueno, pues si os parece, como había unas cuantas preguntas más, pero ya nos está haciendo tarde, nos estamos pasando del tiempo, lo que vamos a hacer es que, como hacemos habitualmente, le pasaremos las preguntas a Joaquina y si ella puede responderlas, las colgaremos en el blog. ¿Te parece, Joaquina? Vale, por mi parte, nada, me pasáis las preguntas y yo iré respondiendo a lo largo de la semana, esta semana ya y la semana que viene, si no me da tiempo. ¿Qué os parece? Vale. Que no sea muy difícil. Si nos echemos así. Pues, bueno, sí. Si no, tendré que hacer un punto avanzado. Bueno, pues, muchas gracias, Joaquina, por tu colaboración. La verdad que ha sido muy interesante todo lo que has explicado y hemos aprendido mucho. Vale, me he pasado mucho. Y, bueno, gracias a todos los que habéis venido esta noche. Sí, no, no te preocupes. Muchas gracias a todos los que habéis venido también aquí a Socialbibio.